¡Hola, Junior A! ¿Cómo estás? Voy a tomar la atención. ¿Sí? Ok. Naira, Jan, Francesca, Álvaro, Ignacio. Muy bien el video que me mandó Ignacio haciendo su tarea. Aquí, ¿sí? Ok. Espero los videitos de los otros chicos que me compartan en el Facebook del instituto, así la teacher puede ver, ¿sí? Ok, para ver cómo están haciendo en sus casas. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno, pay attention now. ¿Sí? La teacher va a explicar el instructivo, ¿sí? de lo que hacemos hoy, ¿sí? Ok, today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday. It's Tuesday, ¿sí? October, November, April. April, ¿sí? Ok. ¿Y qué es el weather like today? Ok. ¿Es rainy? No, 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 no. ¿Es windy? No, 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 no. ¿Es hot? No, 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 no. ¿Windy? No, 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 no. ¿Rainy? No, 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 no. It's sunny, ¿sí? Sunny. Today is sunny, ¿sí? Ok, por ahí afuera es un poquitito de hot. ¿Sí? Ok. Por ahí, en el cartelito que ustedes tienen, puede variar el clima, porque nosotros hacemos antes, ¿sí? Y le vamos poniendo, depende del día que estuvo. Así que si está sunny and cold, con frío, le ponemos cold. ¿Sí? Ok. Good. Esto, recuerden que va el videíto, ¿sí? De la videoclase, más la foto pizarra, que es lo que la teacher tiene acá siempre, les manda a ustedes, tienen que hacer clic, y lo tienen que copiar, ¿sí? En el cuadernito, o como está tan lindo el dibujito, lo pueden imprimir, pero la idea es que copien para practicar. ¿Sí? Ok. Y el que tiene para imprimir, lo imprime. Las dos posibilidades están bien. Ok. Well, today, revisions on unit one and two. Recordar, estar concentrados en cada punto y ver videoclase para seguir las instrucciones para poder hacer la revisión. Hacerla solito o solita, sin ayuda, en una hora. Una horita tenemos para hacer esto bien concentrado. Recuerden que las clases anteriores, las clases anteriores estuvimos revisando. ¿Ok? Bueno, so pay attention now. En la parte uno, a ver si sale bien, David. ¿Sí? En la parte uno tenemos name and date. Aquí, este trabajito lo van a tener ustedes. ¿Dónde? En el Google Classroom. Va a estar asignado, ¿está? Name. Van a poner el nombre de ustedes. Jan, Francesca, Álvaro, ¿sí? Todos los nombrecitos de ustedes. Cada uno su nombre. Y la fecha. Tuesday, the 14th of April. Revision on units one and two. Ask and answer. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a marcar con un highlighter, con el resaltador, la pregunta y la respuesta guía. ¿Cuál sería la pregunta guía? ¿Qué es esto? Entonces, en estas líneas van a estar las questions y tengo la guía arriba. Y en estas líneas las answer. Ask and answer. Ask and answer. ¿Sí? Una técnica que quiero que hagan en casa, que primero hagan todas las questions. What's this? What's this? What's this? What's this? Y después, todas las answers. Ojo, no me olvido la a o la an antes del animalito. Recordamos en las otras clases que usamos an cuando estamos ante un animalito que comienza con una vocal. Por ejemplo, hipo. ¿Qué voy a hacer con hipo? Voy a poner e-hipo o an-hipo. E-hipo. Elephant. Comienza con una e. La e es una vocal. Voy a poner e o an. An. ¿Ok? Perfecto. Marco con un highlighter. ¿Sí? Muy bien. El segundo punto va a ser circle the correct answer. Y dice la a. How are you? How are you? An. ¿Qué respuesta será? ¿Qué opción será? La a, Ana. La b, Happy. O la c, Seven. Si la pregunta es, how are you? Recordar a ser solitos en casa. ¿Sí? Porque la teacher quiere ver qué puntos tiene que revisar de nuevo, qué actividades le tiene que hacer a ustedes para revisar de nuevo. ¿Entendido? How are you? I'm. Ana. Happy. O Seven. Circle. Redondeo la respuesta correcta y pongo en el espacio. Circle y pongo en el espacio. Atención por aquí. Voy a tener, por ejemplo, how are you. Me enfoca, por favor, David. How are you? Y tengo I'm. Yes. I'm. Y tengo el espacio así. Y tengo las opciones. Options. Yes. Tengo Seven. Saks. Y tengo Ruth. Si la pregunta es, how are you? ¿Cuál va a ser la respuesta? I'm Seven. No, no, no. I'm Ruth. No, no, no. Porque no me preguntaron mi nombre. ¿Qué me preguntaron aquí? Tengo que pensar. ¿Qué era how are you? ¿Cómo está? Entonces voy a marcar la respuesta B. Y aquí voy a poner la palabrita SART. ¿Está? Que es la opción que elegí. ¿Se entiende? Yes, teacher. No, no, teacher. Yes, teacher. Escucha por ahí. Y así todas las otras opciones. ¿Ok? Después tenemos. What's your name? I'm. An elephant. Angry. Angry o Catalina. What's this? It's a Sarah. It's a rhino. O it's a yellow. Facilísimo esto, ¿eh? Voy después otra vez a la página siguiente y dice join. ¿Qué significa join? Unir. Pero en este caso no voy a unir con flecha, sino que voy a unir con el número que corresponda. Voy a escribir el número aquí al lado. Está, por ejemplo, school bag. Primero leo. Esta es la técnica. Leer las options. Las opciones de la A a la Z. A la E. School bag. Pencil case. Rubber. Book. Ruler. Y después miro los dibujitos. Look at the drawings. Unmatch. School bag. ¿Qué numerito del 1 al 5 es la school bag? Muy bien. Me dijeron por ahí el 5 y pongo el 5 al lado. ¿Qué número es el book? Busco el 2 y pongo el 2 al lado. Está no con flecha, sino con el numerito que corresponda, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y en el último dice listen, draw and join. Listen, draw and join. Y por ese punto vamos a empezar ahora. ¿Está? Así que es esencial ver el videíto para que puedan hacer, y en el último, perdón, que ya estaba yendo la teacher, ¿sí? Hacer el listening. En el otro punto tenemos otra práctica que dice ask and answer. Pregunto y respondo. What? Y marco con un highlighter la pregunta guía. What's your name? I'm... Y lo que va a cambiar va a ser el nombre de los personajes que la teacher puso aquí. ¿Está? Vamos a hacer siempre esto que dice la teacher. Desde aquí hasta aquí, de la A a la D, vamos a preguntar primero y después vamos a responder. Vamos a hacer what's your name, what's your name, what's your name, what's your name. I'm Tom, I'm Sandy, I'm Danny, I'm Anna. Ojo con los apóstrofes. ¿Entendido? Ojo con los apóstrofes. Dígale a mamá, a papá, a alguien que está ahí, que me configure el teclado. Si voy a hacer con el teclado, ahí. Ahí está. Porque nosotros vamos a mandar esto para que ustedes hagan. ¿Está? Entonces, el teclado en mayúsculas y que me enseñe dónde está el apóstrofé. ¿Y es? ¿Está? ¿Y es teacher? Bien. Doy vuelta. Right. Big or small. Acá tengo que escribir big o small. Big, small. Y hay un ejemplo para que se guíen. Este bug, ¿es big or small? Big, escribo. Este elephant, ¿es big or small? Small, escribo. Y así con los otros dos personajes. Personajes, si no, figuritas. Y en el último, otra vez, tenemos ask and answer. Y voy a preguntar esta vez, how are you? Y la respuesta, I'm, I'm, I'm. Según la carita que tengo aquí al lado, según la carita que tengo aquí al lado, va a variar mi respuesta. De la A a la D, la question, la pregunta, va a ser siempre la misma. ¿Qué voy a preguntar? How are you? How are you? How are you? How are you? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Muy bien, alguien me dijo ahí. Y va a variar la respuesta según las caritas. Puede ser I'm happy, I'm angry o I'm sad. Y en este lugar las respuestas. Preguntas, respuestas. Question and answer. ¿Están? Ahora vamos a ir a este punto. Recuerdo poner nombre en cada hoja. Name, name, name. ¿Están? Y al archivo que mando, ¿sí? También le tengo que poner nombre. Por ejemplo, Ian, revisión. Francesca, revisión. Álvaro, revisión. Y así con todos los nombresitos de cada personaje que manda, porque a mí me va a llegar el archivo, el documento. Y para corregir, tiene que tener el nombre del alumno. No solo en la hoja, sino también en el archivo. ¿Están? ¿Yes? ¿Yes, teacher? Muy bien. Vamos a listening ahora. ¿Yes? Listen, draw, enjoy. Ustedes tienen una cara así redondita, una face. Y la teacher va a dictar las cositas que quiero que les escriban. Va a decir si es grande o si es chico. ¿Ok? Tenemos nose, nose, eyes, ears, hair y mouse. ¿Yes? Por ejemplo, la teacher va a decir hair y va a decir brown hair. ¿Están? Va a decir eyes y va a decir cómo quiere que sean los eyes. ¿Ok? Comenzamos. Listen, draw. Ustedes dibujan. ¿Y es? Y después, el último punto, unir. ¿Ok? Number one. Number one. A big nose. Voy a dar este ejemplo. Si la teacher pidió que sea grande, le voy a hacer una nariz muy big. ¿Está? ¿Yes? ¿Ok? A big nose. A big nose. A big nose. A big nose. Two eyes. Two eyes. Dibujo en esa carita, ya no puedo ayudar yo. Ya ayudé con la primera. Two eyes. Two eyes. Two ears. Pienso que son las ears. Two ears. Two ears. Ahora saco el color brown. Brown. Marrón. Brown. Brown. Y le hago el hair. Cada uno le hace el hair como quiere, pero que esté pintado de color brown. ¿Yes? Brown. Y ahora, small mouth. Small mouth. No dije una mouth big. Estoy pidiendo una small mouth. Repito todo. Repetition. A big nose. A big nose. Two eyes. Two eyes. Two ears. Brown hair. Brown hair. A small mouth. Small mouth. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, atención, mirar primero el video instructivo, ¿sí? Mirar el video, pon el nombre a todas las hojas y hacemos el listening, ¿sí? Que está haciendo la teacher. Y después hago todo lo otro. Tengo una hora para ser tranquilito, poner el nombre al archivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces me llega, me mandan al classroom virtual, ¿sí? Y la teacher corrige después. Bye, bye.